De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Contento, señor? ¿Contento? Sí, pues ¿Quién decía eso? Muchos santos, pero especialmente nuestro querido San Alberto VIII. Contento, señor, contento Y no cuando estaba pasando los regios, estupendo Sino cuando le avisaron que tenía cáncer Gracias, señor, aquí vamos a seguir adelante Tú sabrás el por qué Porque si tú lo permites Es porque vas a sacar grandes cosas Así que, contento, señor, contento Y yo también contento hoy día Porque hoy día es un día bien especial 22 de julio Santa María Magdalena Es el santo y cumpleaños De mi conchito Mi conchito María Magdalena Felicidades a todas las personas que están de cumpleaños A todas las María Magdalena Que el señor las bendiga Las cuide, las proteja Les dé todos los dones y carismas que necesitan Para manejar esas vidas que están viendo Con su familia, con su trabajo Especialmente, oración por mi hija Conchito querido, María Magdalena Un besito en ti A todos los que están de cumpleaños A todas las Magdalenas Así que, y si oran ustedes también Por esa Magdalena Que gracias a ella Estamos también con tantas actividades Siempre pendientes de lo que puede ser Para mejorar estas transmisiones Estas cosas Ella me dice, mamá Para el señor lo mejor Yo puedo, me ayuda Con esto estable Con las cosas que tenemos Así que gracias, señor Gracias porque lo puede hacer Y gracias, pero no hace tanto por la mamá Sino que por ustedes Porque piensa que para el señor Tiene que salir lo mejor posible Y veamos que nos dice hoy día Nuestro librito del día 22 Y dice lo siguiente El Espíritu Santo no hace su obra maravillosa Solamente en las personas que son dóciles Él también nos sorprende Haciendo maravillas en los grandes pecadores Por eso es bueno Que hoy recordemos a María Magdalena La gran pecadora convertida María Magdalena fue la primera En encontrar el sepulcro vacío Y al ver al señor resucitado Fue testigo privilegiada de Cristo El Espíritu Santo no hace su obra maravillosa Solamente con las personas hoy buenas Él dijo Yo vengo No por los sanos Que no necesitan médicos Vengo por los enfermos Les dijo También cuando estaba ahí Yo vengo No por los justos Sino por los pecadores Para dar vida Para dar esperanza Y la gran pecadora María Magdalena Como dice ahí Fue la primera En reconocer que estuvo ahí Pero por qué Porque después que se arrepintió Cambió su vida Y siguió siempre con el señor Le siguió sus pasos Estaba con él Se fue empapando de la nueva vida Y por eso cuando fue al sepulcro Y estaba ahí vacío Se quedó No se fue Dijo Pucha bueno se fue No señor Que habrá pasado contigo Quedó Y el señor se le aparece A la primera que se le aparece Creemos En fe No sale en ninguna parte Que primero se le apareció A su madre Primero Lo primero que hizo Resucitar Fue mamita Un abrazo Misión cumplida Resucitamos No está En ninguna parte Escrito Pero tú y yo Sabemos que tiene que haber sido así Así que si estamos perdidos O tenemos Alguien de nuestra familia Querido que está perdido Recemos Porque sabemos que el señor Vino y dio la vida por ellos Para que salgan adelante Y como María Magdalena Cambien de vida Y se dediquen a transmitir al señor Y el señor va a hacer obras maravillosas Contigo Como lo hizo con ella De ser presente en su vida Y eso Acá En esta palabra Que el viejo Vengo por los pecadores Vengo por los que están enfermos Doy la vida Hasta la última gota de sangre No se guardó nada Por ti Que eres pecadora Por mí Que soy pecadora Los santos Pecaban siete veces al día Dicen Así que tú no me vengas Y decir Yo que pecado he cometido No Yo que voy No Por ahí Una persona Sobervia Dijo eso Y el señor Dijo Hoy me tengo que confesar ¿De qué? Muéstrame señor ¿De qué tengo que confesarme? Porque no tengo de qué Y el señor le hizo caso Y le empezó a mostrar De todo lo que tenía que confesarse Y ella le dice Señor Para, para De a uno Así es con nosotros No seamos orgullosos Ni soberbios Y mira En esta palabra De Romanos doce Dos lo que nos dice No se adapten A los criterios De este mundo Al contrario Transformense Renueven su interior Para que puedan descubrir Cuál es la voluntad de Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Entonces Pueda seguir tu camino En la vida Hoy día Y mañana De a poco te ganaste mi cariño ¿De a poco me mostraste tu camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tu miseria? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? ¿Qué? Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al tiempo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas